Los Psycho Circus contra los villanos en una lucha por la supremacía definitiva. ¡Apéndanme! Se testigo de la despedida como profesionales del legendario Arturo Díaz, el villano tercero y de Don Pepe Tropicasas. ¡No puedes faltar a la cita con la historia! ¡Triple María 23! ¡No te lo pierdas! Este próximo 9 de agosto a las 18 horas. Gana de 574 y 1574 en HD. ¡Contra Fallar! ¡Una exclusiva más de Sky Sports! ¡Gracias!